Bienvenidos a otro capítulo del Resident Evil. Nos quedamos en que... Creo que iba a llevar la manivela que traigo puesta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver... Ah, ¿qué pedo? ¿Mis cosas? Ah, nomás le di la vuelta a todo el coso este. A ver... En efecto, es necesaria llevar culitas. Pero ahora sí, vamos a ver qué tenemos que hacer acá. A ver... Aquí está. Vamos a mover este pedo un poco más acá. Ahí está. Ahora sí se ve. El Halo Combat. ¿Qué pedo? ¿No? Pues a ver, cuando lo tenga, güey... Estaba ahorrando hace mucho por un Xbox, pero... Cosas de la vida y ya no pude seguir ahorrando. Entonces... Pa' después, opté. Hoy empiezo con el Halo 1. Creo que hay hasta versiones portátiles en USB. Pues eso está bueno. Puede que sí, por lo menos el Halo 1 sí. Los demás no creo, porque ya son un poco más pesados y el compu no es para jugar, es para diseño. Entonces le da ansiedad cuando pone juegos. Y el 3, digo... Creo que no hay 3, ¿no? ¿Es el Reach? Según a lo que yo me acuerdo. Ah, chica de madre, puto zoom, puto control. A ver, hay que poner esto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no? No, con forma de hexagonia. ¿Este qué tiene? Examinar. Ah, es un cuadrado. Vale, caca. Ah, qué chingada. A putos controles me caga que hagan eso. ¿Cómo que se ni...? Eso no es. A ver, esto no creo que sea un hexágono, pero... Esperemos que se pueda combinar. No. Necesito una manivela... En forma de hexagonia. Según yo... Ahí, a ver... Había preparado todo para nada más llegar y corriendo y... Activar este pedo, pero... Yo no me acuerdo... Bien. De hecho, ya no me acuerdo de nada del juego, casi. Solo sé que maté varios. No manches, yo creí que del uno se saltaba al reach y de ahí al cinco. Creo que son los cincos que he jugado. Del uno al... El uno, el reach... Y el... Cinco. ¿Qué pasa? ¿Y la pinche otra cosa? ¿Puerta? No. Está aquí a la... Creí que era un armario. Ah, pues yo no le sé al... Al ojo. Soy chavo... Chavito bien. De play. ¿Qué tal si se escuchan los combiones? Es como chavo. ¿Y wards? Me diría... Ay, sí, yo sí, pero... Pues la neta ya no me acuerdo. Si le dijo, le supo. Lo dijo... Ay, como que se me tapó la nariz. Bah. ¿Tú qué cuentas, güey? ¿Cómo estuvieron las visitas? A ver. Vamos a minar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, hija de su madre. Esta sí era la de seis. Ah, qué chido. ¿Sí vieron que estaba limpio? ¿O nada más limpiaste? Porque sí. Ay, ay, ay. Pinche estrés que me dio ahorita. Me cansó. De estar así. Mordiéndome los dientes. Me fatigó. Ah, qué rico. No manches. Si no me trajiste, güey. Gracias. Piense en los pobres. En la gente como yo que... Que apenas se puede comer taquitos de huevo. De huevo. Ay, güey. ¿También fue? Hija de su madre. Y hasta se cuelan las fiestas de... De nada más hacer comida porque sí. Taquitos de huevo. De huevo. A ver si ahora sí pinche llave. Hija de su madre. Ya es lo oficial. Pues sí. Ay, me da miedo acercarme a esta piedra porque... Cuando me alejo es cuando se activa. Ah, no, mira. Qué bueno. Achis. Al parecer hay otra puerta por aquí. A ver, ¿y si la activo otra vez? Ay, güey. Los privilegios de... De las mujeres. Que digan, hija. Hija de su madre. Ah, que la chingada. Ay, qué pedo. Hija de pinche piedra. Chocó y no dejó nada. Qué pedra inútil. A mi idea sí dejó. Oh, hay un botequín. Pero estas cosas ni siquiera sé para qué sirven. No me ha servido hasta ahorita. Ay, hola, Blanca. Pues es que sí lo compartí en el grupo de Facebook. Ah, caray, mi morrota. Es una meta. Me diga, hijo. Híjales. Es que ya tuvo uno o qué. A ver, esto qué. Al parecer eso se mueve. Eso se mueve. La estatua de la diosa me sonríe en silencio. Ah. A ver si te pregunto. Con forma de hexágono. Ah, mira. Por lo menos no es otra llave diferente. A ver. Esto parece una placa de presión. Bueno, no sé qué pasó. Ah, que la chingada. Pinche Jill. ¿Por qué le empujas, pendeja? Ya llega nada más donde ya no lo pueda regresar. De madre. A ver. Supongo que en esta cosa ha de ser algo para moverlo. Echales, blanca. A veces es que también. Echale tres pesos al internet. Ya ni vi que se movió. Ah, ya vi. Ah, le entiendo. Correcto. Perfecto. Rendo. Manche. Como que tengo una nariz tapata. Así que voy a jadear. Pero aquí puedes mandar emojis si se ven en la pantalla. O velo desde la compu. Se queda mejor. A ver, intenten mandar canciones. Porque ese rato estuve intentando y no me salía. Pero igual y con ustedes sí se puede. Si no los deja con el song request, pongan el musica. Se supone que lo cambié a ese, pero en una de las dos formas me funcionaba. Así que me enojé y lo dejé así. No, también el... ¿Cómo se llama? El Josué está aquí. Nos está contando de sus metas en la vida. Que entre más metas mejor. Y pinche Jill, dejan de hacerte pendeja. Ay, pinche Jill, ven cómo es. Me caga esta vieja. Nada más le digo, empuja tantito y la pendeja se va hasta su casa. Mírala. Estoy haciendo a la derecha. Ay, manchas. Hasta que la exhibo es cuando deja de hacerse pendeja. Mírala. Hija de su pinche. Hija de perro. Ella casi le empujaba, ¿viste? Una más. Ya, 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 ya. Qué loca, ya iba para la otra. Qué te ríes, güey. Esta pinche Jill se pone loca. ¿Cómo que hace mucho? Si es el Josué, él siempre ha venido. Casi. Ay, si ya saben a qué hora empezar. ¿Qué se hacen, güeyes? A las nueve. Cada dos días. Hija de pinche Jill, mírala. Ay, no me van a ir. Ya. Ay, por lo menos. Es que se me hizo raro que dijeras que hace mucho que no venía cuando... Bueno, diría si se tarda el güey, pero es no tanto. Ay, pinche madre, no entró. Ya. ¿Qué les van a traer los reyes, chavos? A ver, ¿qué es eso? Coger cilindro. A ver, supongo que esto se combina. A ver, ¿y aquí me falta agarrar algo? No. Entonces, vámonos. Ah, qué le chingada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se hacen güeyes. Sí, mira, aquí es lo lito. Y yo aquí hablando con la pader. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Tendré que hacerle un hoyo a la pader. Bueno, tal vez me retracte. Solo por esas condiciones tan prácticas. Solo porque me interesa. Ay, pinche moco. Voy a quitar a la tinta o la cámara, porque voy a hacer un trocazo con mi nariz. Pero ustedes no se preocupen, ustedes irán viendo lo mismo. Si no se puede con ese comando blanca, intenta con Song Request. Digo, con este... ¿Cómo se llama? Musica. Así, literalmente con el signo de admiración. Y música, con K, ¿eh? No con C, A. Más o menos, sí, sí funcionó mi truco. A ver, ¿para acá era el lugar este? Ay, blanca. Música. K con K, nada más. Nada más cambia la K. Y al signo de admiración que siempre llevan los comandos. Ay, Dios mío. Ay. Y un momento, ¿no estoy dándole vueltas al mismo lugar? Chales. ¿Cómo que no hay nada, güey? ¿Tú puedes hacerlo todo? ¿Qué nos supone que tú hacías comida a partir del aire? Ah, entonces creo que por ahorita no funciona el pinche bot. Son varios botones brillantes. ¿Pulso alguno? Sí. Ahí sí, no sé. A ver el uno. ¿Cuál de ellos? Empezando por... La izquierda. Dos. Tres. Cuatro. Achis. Como que no ha pasado nada. ¿Será que tengo una nota que diga el funcionamiento de esta cosa? O hay que fijarme en algo más. A ver, voy a ver ese cuarto. ¿Es que acá se lo hubo? Ay, apete, apete. Ay, güey. ¿Me mató de una? No, no. ¿Qué me mató de aquí? Vale, riata. Bueno, banda. Ya resolvió el acertijo. Resulta que en la llave decía la combinación. Y pues volví a agarrarlo y todo. Entonces ahora vamos a lo que sigue. ¿Qué? Barry? Gracias por ver el que estás segura. También tú, Jill. Un sonido que escuché me llevó a ir aquí, pero... No esperaba encontrar un lugar como este. ¿Tienes idea sobre lo que podría estar en la llave? Solo hay un camino para encontrar. Hay alguien gimiendo aquí abajo Lo más probable Hija de su madre Yo estoy llenando la madre aquí contra todo Y me manda a ver primero Bien A ver, aquí no hay nada Mira, debe de haber algo por aquí Aquí está el barrio Esto no me vas a dar nada, güey A ver, aquí no hay nada A ver, aquí no hay nada Ah, mira Un cofre Bueno, podría agarrar la pistola porque ya no tengo casi nada Ah, vamos a usar esta A ver si hace daño o algo Ay, aquí ya hay algo para abajo Me interesa Pero primero vamos Pa' enfrente Lo bueno de este juego es que todo es parte de la historia Y lo malo es que todo es parte de la historia Entonces tienes que ir por todas partes siempre Creo que entró Algo Ay Es el vato loco ¿Qué hace esto? Una palanca A ver, a ver qué hace Ah, caray ¿Y eso qué hace? ¿Dónde estoy? A ver, a parecer a mi derecha hay escaleras Digo, una puerta Ay, gracias Blanca Hijo de sus madre Espero que no me siga el Pinchmouse ¿Y aquí qué? Supongo que tengo que empujar esto Ahí le bajé demasiado Sí Gracias, Blanca Es una máquina para transportar objetos La primera máquina Ok ¿Y ahora qué? Espero que esa caja haya tenido que estar a fuerzas allá Porque si no Valió ferja Mira, dice que aquí hay algo Para mí Químicos Pero aquí debe de haber algo que puedo agarrar Y me puedo llevar realmente Qué raro Vaya, vuestro lugar Supongo que es de hacer esta cosa Bueno, pues ahí lo dejo Ya ves, por estártelos gastando en todo lo que encuentras Ay, güey, pinche muestro A ver, a parecer por acá también hay otra puerta Ay, güey, pinche muestro Ay, huevos ¿Qué podrán dejar en esa cosa? ¿Será para algún arma? Ay, cobrón Ah, pinche perro Se me pegó Che vato grosero Te quedaste pelona blanca A ver Una especie de gancho Parece un mecanismo para abrir la puerta Si se coloca el elemento indicado ¿Qué chingados te voy a poner? Ah, pues no, allí no sé qué podría hacer Voy a regresar con el barrio A ver qué me dice Ay, hijo de su madre ¿Será que tengo que madrerme ese güey? Ah, chis, yo no traía mis plantas verdes Mi combinación de plantas verdes ¿Qué raro? Yo me acuerdo que sí Ay, aquí nada Bueno, aquí ya no me falta agarrar nada Ay, otra vez tú Hasta la próxima Ah, caray Ya ni sé ni para dónde me fui Pero al parecer la tiene Qué bueno Espero que si le digo al barrio Que hay un pinche monstruo ahí Me ayude a matarlo A un hijo de su madre Me dejó aquí el culero A ver, no Habrá algo aquí que puedo usar Para esa palanca Bueno, que esas cosas son No útiles para eso Ay, mira, hay que extraer Qué bueno No sé qué más podría poner ahí Ah, aquí está la caja Son suministros inservibles Pone materiales de desecho Bueno, supongo que tengo que Empujarlo para acá Porque no hay otro lugar Por donde pueda salir esa cajota Se ve como que le tengo que poner ahí A aplastar A ver Me dará algo ¿Puedo poner la tabla en el otro? Oh, caray ¿De dónde salió eso? Pichima, que Pokémon Qué loco Ah, estropeado Igual es para ponerlo en esa cosa Que estaba allá arriba Míralo Qué suerte La mía No te les tengo que seguir con esto Esto es lo de los químicos Esta cosa sigue diciendo Que hay algo para mí En este En esta parte A ver ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Puedo dejar esta Esta pistolita Pero en su lugar Y combinar estos Pila de sacos de arena Déjame devolver atrás ¿Por qué Barri? Piché Barri Cuando me lo vuelva a encontrar Le voy a partir su madre Vamos a esperar a que se acerque Para acá Y ahí será Cuando activa esta cosa Para ponerle Bueno, para ver si Funciona ponerle ahí el coso Para Jotó Voy a jalar Yo digo que sí Digo es lo único Que podría ser De todos modos A ver Ponlo Así sirvió Vámonos Ahí te ves por acá A ver ¿Aquí qué hay? Un cuartito Ah, caray La mesa está llena De muñecas viejas Y velas usadas Solo quedan Rescoldos del fuego No sé qué es un rescoldo Una numerosa Colección de muñecas De todo tipo Están algo estropeadas Ajá El mismo De la mesa Ah, caray Tenga la madre Ahí está Ay, me metí El lago puerca Ay, hay serpientes ¿No traigo algo Para matarlas? No traigo ni Para curar Ya Esa vale Valió la pena Ay, me metí Ay, qué es esto Un puñado de fotos De la misma niña En distintas etapas De su crecimiento Ah ¿Qué dice aquí? Ay, no me deja leer La cama toda debe estar caliente ¿Qué pedo? Ah, mira Coger joyero A ver Vamos a mirar ¿Qué dice? Ah, bueno, ya se abrió No importa Has conseguido el objeto Anillo de piedra Fotografía familiar Y notas Ay Hay algo escrito en el dorso Primera capa de virus 10 de noviembre de 1967 Jessica Virus administrado tipo A Plasmosis del tejido Durante la activación de la célula Fusión del virus negativa Acción sujeto Eliminado Lisa Virus administrado tipo B Plasmosis del tejido durante la activación de la célula Ay, qué rico Función de virus Positiva Aunque retardada Cambios corporales Se observó Resultados constantes Estado observación preventiva continua Josh Acción eliminado Es un diario Me he mareado un poco después de la inyección que me ha puesto No veo a mamá ¿A dónde la habrán llevado? Me prometió que nos iríamos juntas Se habrá escapado ella sola y me habrá dejado aquí Encontré a mamá Comimos juntas Estaba muy contenta hasta que Me di cuenta que no era ella No era mi mamá, ¿verdad? Tenía la misma cara, pero ella diferente Tengo que encontrar a mi mamá Tengo que darle su cara Nadie más puede obtenerla A mi mamá Me he pegado a su cara para que se quede conmigo Pero mamá Estaba triste cuando la daba sin cara Dentro de la caja huele a Huele a mamá Quizás es verdad Mamá, allí Caja de piedra dura Duele Cuerda de metal en medio No veo a mamá por cuatro piedras Ay, creo como que Como que se puso loquita Ah, mira un puñal Qué chido Bienvenido Ah, perro Un esquete Yo desde hace rato estuve Cazando al de los esquetes Pero hasta ahora no ha llegado Y lo peor Es que Sí, se me antojaron Un buen Un piche esquete Vamos a agarrar todo esto Ya tengo el marquito Para ponerla en el Coso de allá abajo Y Aquí se queda Y Y Y Y Y Y Y